La ciudad de Manzanillo es una ciudad que merece una atención específica porque es una ciudad costera que más habitantes tiene y este proyecto de mi costa va a traer consigo que las capacitaciones que daremos en su aula a Nelsa y centro de capacitación va a marcar un hito a la hora de cómo hay que pensar en cambio climático y no sólo en la preparación de las nuevas generaciones sino en las personas con todo tipo de vulnerabilidades que están en esta zona costera. Es la primera vez que venimos a Manzanillo y nos satisface mucho ver los avances que tiene el proyecto en esta área de intervención. Esta área ya tiene definido, ya tiene actualizada su línea base, ya tiene sus proyectos técnicos que son financiados por el Fondo de Desarrollo Forestal elaborados para ejecutarse en el año 2023, ya tiene las proyecciones de los ocho años de duración del proyecto, tiene claro, definido, las estrategias a seguir para cumplir los compromisos que tienen con el proyecto en mi costa. Hay una gran expectativa en el proyecto porque este proyecto es para que los gobiernos tengan herramientas en la toma de decisión, para que los gobiernos sepan hablar de cambio climático y sepan cómo conducir los procesos de desarrollo local para que haya mejores oportunidades de vivir ante los escenarios, miren, reales de cambio climático. El ascenso en el mar es inequívoco y los estudios que existen en Cuba a saber que el ascenso en el mar son reales. Estaremos viniendo mucho más aquí porque este es un lugar interesante, incluso yo creo que el área protegida de los calles de Manzanillo y el Gua va a constituir una escuela abierta para aprender a hacer restauración de humedales costeros y eso tiene que ser un polígono de aprendizaje para todos los sectores que tienen la misma problemática donde los efectos antrópicos y el cambio climático están afrontando la zona costera. La restauración ecológica es complejísima en toda parte del mundo y se demora años restaurar lo que hicimos en pocos meses o pocos años destruirlo. Por lo tanto, para mí es una oportunidad realizarlo aquí. Con las acciones que se realicen, en primer lugar, logremos cambiar la forma de actuar y pensar de los pobladores. Lo que necesitamos más que todo es que la gente entienda que necesitamos actuar de otra manera. ¡Gracias!